Charlene de Mónaco y la felicitación navideña royal más original. Tres reapariciones aunque sean virtuales en más de un mes y medio y las tres por una buena causa. Es la actividad que ha tenido en las últimas semanas en redes la princesa Charlene de Mónaco, que ha reaparecido para felicitar las fiestas con una imagen familiar de lo más original. Hay que esperar a grandes acontecimientos para que dé señales de vida, puesto que desde que se supiera que estaba fuera del Principado, la sudafricana sólo se ha saltado su reposo para felicitar el Día Nacional, el 19 de noviembre, para celebrar el cumpleaños de sus hijos, el pasado 10 de diciembre y este martes de cara a la próxima Navidad. Llama mucho la atención la original imagen que ha elegido Charlene para felicitar las Navidades. En lugar de una fotografía con su esposo y sus hijos como habitualmente hacen cada año, ha escogido una ilustración familiar con un bonito dibujo de la propia ex nadadora junto al príncipe Alberto y los pequeños Jacks y Gabriela. No falta el correspondiente árbol de Navidad con los regalos colocados a sus pies y las mejores galas tanto en la ex nadadora, con un vestido de fiesta en color dorado y pedrería en la parte superior, como en su familia. Deseando a todo el mundo una preciosa y segura época festiva con todo mi amor, son las palabras de la princesa Charlene que acompañan esta original imagen, que nos recuerda mucho a la que escogían el príncipe Harry y Meghan Markle para felicitar las Navidades el año pasado. Aunque en el caso de los Sussex lo hicieron por preservar la privacidad de su hijo Archie, y en el caso de los príncipes de Mónaco, lo han hecho más por la imposibilidad de reunirse para la fotografía, ya que la sudafricana permanece recibiendo tratamiento fuera del principado. La duda ahora es cuánto de esta ilustración es real y cuánto ha salido de la imaginación del artista, ya que si pueden haber posado Alberto y sus hijos para esta felicitación y que tanto la imagen como el look de Charlene sean pura creatividad, ya que se la supone aún lejos de Mónaco y de su familia. De hecho, un periodista muy cercano al Soberano confirmaba poco antes de que la princesa compartiera esta felicitación que sigue recuperándose y que no hay aún una fecha estipulada para su regreso, aunque todos esperan que sea pronto. Se trata de Stefan Bern, un periodista franco-luxemburgués especializado en las casas reales europeas y con especial conexión con la Monegasca y la de Luxemburgo. No en vano, fue el autor del libro Un amor soberano, sobre los 40 años de matrimonio de los grandes duques Enrique y María Teresa, por lo que se le considera una voz autorizada. En una entrevista reciente, el periodista afirma que se mantiene en contacto frecuente con el príncipe Alberto, del que asegura que necesita a Charlene a su lado. El periodista ha concedido una entrevista en exclusiva a la publicación francesa Gala para la que ha hablado de la situación de Charlene y de la distancia física con su familia, «Estoy en contacto con bastante regularidad con el príncipe Soberano. Los ama profundamente y cuida muy bien a sus hijos. Es un hombre muy valiente, de gran fuerza moral y carácter ante este calvario», señala refiriéndose Alberto. «No me sorprende de él, siempre ha tenido la capacidad de abordar los problemas de frente», dice. Una Navidad normal Desde luego, si en algo se ha empeñado el hijo de Reiniero de Mónaco es en que sus hijos Jacques y Gabriel anoten lo menos posible la ausencia de su madre. Lo ha hecho durante todos los meses en los que ella ha estado en Sudáfrica convaleciente y sin posibilidad de volver, llevándoselos a diferentes actividades e instalando una pequeña escuela en casa para que su vida académica fuera más fácil. Y ahora, con Charlene más cerca físicamente pero recibiendo tratamiento en un centro especializado, se está esforzando aún más. Sus hermanas, Estefanía y Carolina, han sido dos apoyos fundamentales tanto para él como para los dos niños. Ahora, con la Navidad a la vuelta de la esquina, están poniendo todos aún más empeño en que los pequeños vivan unos días relativamente normales. Y aunque Jacques y Gabriela no pueden tener la fotografía familiar con la que felicitan las fiestas cada año, sí tienen al menos una imagen ilustrada de los cuatro como un bonito y original recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!